¿Qué es la bondad de los arroceros ganaderos? Que somos genéricos, por ser genéricos tenemos excelente calidad y podemos extenderles un mejor precio a todos los productores agremiados a la federación. Comparando esos productos con otras empresas externas, no serían los más baratos ni los más caros, pero ¿cuál es el consejo de los agricultores de esta región? Los mejores productos de excelente calidad porque cumplimos todas las normas que están establecidas para poder tener una planta productora de tóxicos en Colombia y el ICA nos está avalando como la segunda planta a nivel de Latinoamérica en la producción de tóxicos líderes en el mercado. ¿Cuánto hace que está funcionando o empieza? Nosotros estamos funcionando hace 14 años y la planta como tal está recién inaugurada y tiene los mejores equipos, la mayor tecnología para poder tener productos de excelente calidad en el mercado. ¿Se ofrecen todas las normas de protocolos a seguir para evitar de pronto una contaminación? No tenemos riesgo de contaminación alguna. Nosotros estamos produciendo bajo los estándares de calidad, bajo la norma BPM, bajo las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000, los cuales nos han certificado como amables con el medio ambiente. En lo que se dio en el video, pues uno ve al mismo trabajador guardando todas las normas para evitar una contaminación. Sí, es norma total. Estamos cumpliendo, somos muy rigurosos en el cumplimiento de la norma por los empleados, porque son seres humanos y porque nosotros cuidamos la naturaleza. Estos productos que ofrecen ustedes, por ejemplo, para la parte de la ganadería, ¿solamente para la ganadería? Tenemos, la planta nueva es de ganadería, es para ganadería, para productores pecuarios, pero la planta en sí también es agrícola y sigue abarcada y con toda la norma correspondiente. ¿Qué debe hacer un agricultor para adquirir el producto? Acercarse a las seccionales de Fe de Arroz. ¿Aquí mismo donde estamos? Aquí mismo donde estamos. Puede acercarse a las seccionales y tiene los productos por en que en este momento se les pueden enviar a donde están los productores y también vamos a tener asistencia técnica integral con los mismos staff de personas de la federación. ¿Los precios podrían variar entre el arrocero ganadero y otro externo aparte? ¿Pueden variar? ¿Pueden el mismo precio? No, varían porque tienen ventaja a los afiliados a la federación. Sí, señor. Mi amor, Héctor. Bueno, muchas gracias. Gabriel Nación y Baqué trabajan en Agros hace 18 años. Parte de sus responsabilidades es capacitarse continuamente porque Agros sabe que el mundo evoluciona con alta tecnología. Como Gabriel y sus compañeros, varios equipos de expertos hospedarios trabajan diariamente, conscientes de la importancia de cada acción que se realiza. En nuestra planta no existen procesos mecánicos aislados. Todos los procesos son de compromiso. Nacimos hace más de 20 años en un sueño de 20 errores, con el fin de entregar a los agricultores productos para la protección de cultivos que cumplieran la más alta forma de calidad. Hoy no somos los mismos. Hemos crecido con el mundo, sus demandas y los avances científicos. Nuestra bandera es la existencia. Y por eso estamos certificados con los más altos estándares. No solo los exigidos, nosotros vamos siempre adelante. Manufacturamos insumos agropecuarios y aerosoles bajo los más altos estándares de calidad. Nuestra nueva planta de ciudad de Pan es una de las mayores de Sudamérica. Por eso sabemos que hacemos patria en todo lo que hacemos. Para mí deberíamos hacer orgullo. Trabajamos como agente de emprender, no hay capacidad. Cada propio instituto de los recuarios es un trabajo muy serio. Se requiere muchos procesos. Además estamos con un tipo de tecnología. Justo lo que hayamos estudiado. Acá lo más único es que los nuevos son de todos. Agrosmozón ofrece productos perfectos. Ofrece definición, cuidado, cumplimiento en las entregas y el respaldo de certificaciones y pruebas serias de laboratorio especializado. Trabajo y crecimiento para la región. Compañeros y empresas en un ambiente de trabajo seguro. Familias que hemos visto crecer y emprender grandes caminos. Productores agropecuarios con buenas producciones y resultados. Estores de los dos somos de la mejor de todos. Mi compromiso es grande porque sé que tengo un estado. Me alegro apreciar el corazón sólido de todos los días. Aquí nosotros cuidamos la naturaleza con calidad de vida para proteger el futuro de nuevas generaciones. Aquí he aprendido también de valores, confianza y estoy aprendiendo cosas para crecer. Me sigo capacitando para algo mejor de mí. Somos una empresa sólida y orgullosamente colombiana. Que entrega productos eficaces y bienes. Que crece día a día gracias a las confianzas que hemos logrado todos los estudiantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.